A partir de mediados de este año, esta tecnología TruePrime, basada en la enzima Primpol, nos permite desarrollar aplicaciones finales sin tener la necesidad de utilizar estos cebadores en las reacciones. Es decir, la propia polimerasa Primpol inicia la reacción sin necesidad de ningún otro ingrediente adicional. Por tanto, es la primera vez que nosotros podíamos plantearnos el desarrollar productos propios, productos finales propios, porque no teníamos la necesidad de contar con nada desarrollado por terceros. Ante esa tesitura, estuvimos analizando si manteníamos la estrategia de licenciar esa tecnología, incluso en esas circunstancias a terceros, o empezar nosotros con el desarrollo de productos propios. Y decidimos que era más sano para el desarrollo y el crecimiento sostenible de la compañía el desarrollar productos propios y el comercializarlos por nosotros mismos. Básicamente por dos motivos. Primero, porque obviamente los márgenes son superiores. Es verdad que la cuota de mercado que vas a tener es inferior a la cuota de mercado que tienen estas grandes empresas, eso es obvio, pero por contra, en lugar de recibir un royalty del 10%, vas a tener un margen aproximado del 75% como mínimo. Por tanto, no hay color respecto a lo que es la rentabilidad por producto. Y en segundo lugar, porque ganas en independencia. O sea, para bien o para mal, cuando dependes de estas grandes compañías, es cierto que accedes a un mercado enorme que para ti va a ser muy difícil acceder en una primera instancia, pero por otro lado estás completamente en sus manos. Si ellos decides cambiar de estrategia o de prioridad, la cambian. Aquí la cuota de mercado nos va a costar irla ganando, pero la cuota de mercado que tengamos es nuestra, la estrategia es nuestra. Y si nosotros decidimos lanzar primero o segundo una aplicación X o una aplicación Y, es nuestra decisión. No estamos, entre comillas, vendidos a la que otros muy grandes decidan que sus decisiones pueden estar o no alineadas con nuestras necesidades. Entonces, por ambas razones decidimos ganar en independencia y sobre todo ganar en crecimiento sostenible a largo plazo.